Sobre la discusión de los dictámenes de la reforma energética, vamos de nueva cuenta al Senado con la legisladora del PRI, Claudia Pavlovich, para hablar sobre lo aprobado en el tercer dictamen. Senadora, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bajarán las tarifas de la luz porque luego parece que hay una discusión en las cúpulas, en el Senado, con los diputados, pero la ciudadanía pregunta, ¿me va a costar menos pagar la energía? Por supuesto, al abrirse la competencia y por supuesto al abrirse la inversión privada y al capital privado, el tema energético, por supuesto que las tarefas bajarán y el tema del gas también. Algo muy importante que quisiera señalar, Sergio, que no se ha señalado puntualmente y que creo que se fue una confusión enorme en mi estado, que es un estado que tú conoces, bueno, no sé, Sonora, es un estado fronterizo, un estado desértico. Se creó una gran confusión con el tema de los subsidios y quiero dejarlo muy claro al público que nos esté escuchando que los subsidios no se eliminan, clarísimo. Había un artículo 139 de la Ley de Energía Eléctrica donde ayer mismo a las 2 de la mañana se eliminó el párrafo donde se establecía que el Ejecutivo Federal buscaría sustituir los subsidios generalizados por subsidios focalizados. Nos creó una confusión ese párrafo que creo que la verdad ni se había votado, no sé por qué salió en diversos medios de esa forma. Creo que es importantísimo en mi punto de vista aclararles al ciudadano que de ninguna manera los subsidios terminarán, punto número uno. Punto número dos, por supuesto que las tarifas bajarán porque por mucho tiempo hemos hecho las cosas y hemos permanecido en un estatus quo que no nos ha permitido generar energía a costos más razonables. Y por lo tanto si las generamos a costos más razonables obviamente podemos ofrecerla a precios más bajos al ciudadano, que es lo más importante creo yo y que es lo que requieren nuestras familias mexicanas y que lo han pedido por mucho tiempo. Como tú sabes en Sonora o en muchos estados de la república donde tenemos tarifas subsidiadas aún así la gente en estos momentos a veces tiene que elegir, ¿no? Y de eso hace muchos años, esto no es ninguna novedad, entre pagar la luz o pagar la colegiatura de sus hijos. Entonces creo que la inversión como estamos abriéndola ahorita en todos los ámbitos nos va a generar por supuesto bajar los costos. Eso es como en todos los campos, abres a la competencia, abres al mercado y por supuesto te genera dividendos para la gente que es lo más importante. Gracias.